Esperamos que en los siguientes 60 días obtengamos el registro político nuevamente como partido estatal. Estamos trabajando, como lo sabemos hacer, en las gestiones de las personas, de los ciudadanos, en las gestiones de carácter humanitario que pide la gente. No solamente aquí en Viesca, Matamoros, en Torreón es lo mismo, en San Pedro tenemos reunión, asamblea, igual que aquí la próxima semana, en Saltillo, ahorita vamos también a unas reuniones por allá. Estamos trabajando en el Estado, creo que volver a recuperar el registro del partido es una lección buena para nosotros y desde luego hacer cosas que a la gente le sirven, hacer cosas cotidianas, mucho trabajo social, mucho trabajo comunitario para lograr mantener el registro y tener desde luego posiciones de poder tanto en alcaldías como en regidurías y la elección del año que entra, bueno, pues es de diputados y diputados. Entonces sería tener el registro como PRC en Coahuila y buscar un diputado en el Congreso del Estado en la próxima elección. Bueno, decían ahorita en la asamblea de un diputado, como mínimo habrá distritos donde tengamos condiciones para ganar de mayoría. Entonces vamos a trabajar para ganar en varios distritos, sobre todo donde se tiene presencia en algunos distritos de mayoría. Estamos trabajando en alianzas con otras organizaciones sociales y políticas para que utilicen el registro del partido y jueguen a través nuestro siempre y cuando haya como lo hay coincidencias de carácter programático, ideológico, sobre todo para trabajar con la gente que menos tiene, ¿verdad? Entonces irán solos en las próximas elecciones. Dice un dicho por ahí que más vale solos que algo así, ¿verdad? No, no, no. Iremos trabajando durante el año en las alianzas, pero a través con el registro del partido de la revolución coahuilense, ¿verdad? Muy posiblemente sí nos agrupemos algunos partidos estatales, eso también es posible. Todavía no está nada dicho, pero en primerísimo lugar vamos solos con la militancia y con organizaciones sociales y políticas aliadas. Muy bien, gracias.